Marcolina quiere bailar el sol Y quiere, y quiere, y quiere Marcolina quiere bailar el sol Y quiere, y quiere, y quiere La negrita Marcolina quiere bailar rico sol La mulata Marcolina quiere bailar rico sol Porque siempre está solita y le duele el corazón Marcolina quiere bailar el sol Y quiere, y quiere, y quiere Marcolina quiere bailar el sol Y quiere, y quiere, y quiere Cuando escucha el rico sol Se le quita su dolor Cuando escucha el rico sol Se le alivia su dolor Pues prefiere estar solita Y no con mal amor Marcolina quiere bailar el sol Esa negrita es candela y quiere bailar el sol Marcolina quiere bailar el sol Se mueve bien, lo baila bien, con mucho sabor Marcolina quiere bailar el sol Quiere aliviar su pena, su llanto y su dolor Marcolina quiere bailar el sol Pues prefiere estar solita y no con mal amor Marcolina, a mi santo se votó Así que báilalo Marcolina quiere bailar el sol Marcolina quiere bailar el sol Ese son montuno que te traigo No tiene comparación Marcolina quiere bailar el sol Un son con clavo y melodía Para llamar su atención Marcolina quiere bailar el sol Pinteriño lo tocó Y Marcolina lo bailó Vaya Carlos García Con este arreglo se votó Arrollando ¿Qué es lo que quiere Marcolina? Bailar el sol Bailar el sol Bailar el sol Bailar el sol Que yo le puse la mente Bailar el sol Y Marcolina el corazón Bailar el sol Fue te aliviado su pena Bailar el sol Y aliviado su dolor Bailar el sol Periño tragó la receta Bailar el sol Y fue bailar el rico sol Marcolina quiere bailar el sol Y qué haré Y qué haré Y qué haré Y qué haré Y qué haré